¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero LPG. Soy Astirábalos y es un gusto acompañarles este jueves 24 de enero. Iniciamos con la información. Cientos de estudiantes y empleados de la Universidad de El Salvador se vieron afectados por el cierre y la toma de las instalaciones que realizaron miembros del Sindicato de Empresa de Trabajadores la mañana de este jueves. El secretario general del Sindicato explicó el motivo de la medida. Nosotros hemos tomado esta acción del cierre temporal de la Universidad de El Salvador de manera indefinida, precisamente porque estamos exigiendo al gobierno central que cumpla su compromiso, el compromiso que honró precisamente de incorporar alrededor de 3.2 millones para nuestro escalafón. El presupuesto sigue siendo un revés para la institución fiscal y Raúl Melara, fiscal general de la República, expresó durante un balance de cómo recibe la institución que pedirá un incremento de recursos a la Asamblea Legislativa. La fiscalía es una institución que hace lo que puede con lo que tiene y he podido comprobar que los fiscales son personas comprometidas con su trabajo, que trabajan más del tiempo regular por darle el mejor resultado a la sociedad salvadoreña. En ese sentido, creo que es importante que los diputados en la Asamblea Legislativa valoren ese esfuerzo que la institución ha hecho, que valoren los avances que ha tenido también, no solo en el combate a la corrupción, sino que también en llevar adelante otras responsabilidades que le son exigidas por ley, por algunas sentencias y en ese sentido que pueden fortalecer a la institución con más recursos. El preparador físico de Sonsonate, Omar Pimentel, pidió a las personas que tienen privados de libertad a sus cinco familiares que se los entreguen sanos y salvos. Esto es parte de lo que Pimentel les dijo a los captores de su familia. A que se toquen, que los piernas, que les toquen la mano en el corazón, que vean que soy un padre también, afligido por mi hijo, por mi familia. Y les hago un llamado, de que digan entonces qué es lo que quieren, que se comuniquen conmigo, qué es lo que quieren y quiero que me devuelven a mi familia. Para eso quiero proporcionar un número de teléfono es el 73-89-2350. Y les digo, así como ellos, los que los tienen, tienen familia, que no quisieran estar pasando esta angustia. Y les vuelvo a pedir que, por favor, les vuelvan a mi familia y que solo quiero que me digan qué es lo que ellos quieren. El Papa Francisco continúa con una intensa agenda en la ciudad de Panamá durante la Jornada Mundial de la Juventud. Su primera visita de este jueves fue a la Cancillería, en donde se reunió con las autoridades del gobierno panameño. Después de los actos oficiales, el sumo pontífice sostuvo una reunión con los obispos y cardenales de Centroamérica, en la cual estuvieron presentes el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y el cardenal Gregorio Rosa Chávez, junto a la Conferencia Episcopal de El Salvador. El Papa recordó a San Romero y pidió a los obispos recuperar a los jóvenes de las calles y de la cultura de muerte en la que viven actualmente. Por la tarde, Francisco participó en el acto de bienvenida preparado por los miles de jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. El encuentro se realizó en la Cinta Costera Panameña. Esto es todo por el momento. No olviden informarse sobre temas migratorios en la cápsula Departamento 15 al aire. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les saludo a C. Dávalos. Que tengan una muy buena noche.